para denominarlo de alguna manera, en Santa Rosa de Calamuchita, cuando se estaba llevando a cabo, en medio de la fiesta de los sabores serranos, la actuación de los nocheros. Que parece ser que en el segundo o tercer tema, los nocheros decidieron suspender su show, aduciendo que uno de los integrantes, Rubén Izaguirre, estaba disfónico y que no podrían seguir continuando. Bueno, estoy en contacto con el Intendente de Calamuchita, Intendente Chavero, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Lagarto? Muy buenos días. El gusto es... Buenos días a todos. Bueno, cuéntenos qué pasó y cómo se va a solucionar esta cuestión. Bueno, mirá, Lagarto, el día sábado nosotros tenemos la fiesta de sabores serranos, que ya es una fecha clave para nosotros. Bueno, volvía después de estos años de pandemia. Y bueno, y en esa fiesta tenemos expositores y que de alguna manera mostramos lo que es Santa Rosa, lo que es Calamuchita. Hay artistas locales, hay artistas provinciales, artistas nacionales, ya sea de la música, cantores, ya sea bailarines. Y bueno, y en ese sentido la verdad que estaba repleto nuestro salón, nuestro salón de esos múltiples, gente de todo el país, gente que inclusive dentro de la promoción habíamos planificado para el día viernes que estuviera Peteco Carabajal y la verdad que fue un espectáculo hermoso. Y el día sábado teníamos la presentación de Broche de Oro como Los Nocheros, ¿no? Entonces, mucha gente del país vino, es una fiesta gratis, es una fiesta que nos cuesta mucho la organización, el trabajo, el desarrollo, todo. Tanto la promoción y la publicidad también. Iban y subieron Los Nocheros al escenario para terminar esta fiesta. Y en el segundo tema, Isair, a quienes estábamos presentes, que eran prácticamente casi 6.000 personas, que estaba mal de la garganta, que se sentía mal y que no iban a seguir cantando. Bueno, se despidieron del público y se fueron, ¿no? Y se fueron. En ese sentido, creo que dejó la duda hacia todo el público. La verdad que quedamos todos con la boca abierta. Y bueno, y se retiraron. Intendente, porque yo escuché un video que han grabado Los Nocheros, donde obviamente comentan esta situación y dicen ponerse a disposición para una futura actuación, que esto ha sido un accidente, que estaba difónico y no podían llevar a cabo su show. Pero, ¿cómo se soluciona esto con el cachet, que supongo yo que habrá estado pagado, los gastos, etcétera, etcétera? Bueno, usted sabe que son espectáculos estos que hay que pagarlos anteriormente. Que ellos no suben al escenario si no están todos pagos, si no tienen el hotel como lo piden, si no tienen los viáticos como lo piden, todo, ¿no? Entonces, a nosotros nos cuesta mucho, hacemos mucho esfuerzo para poder traerlos. Y la verdad que han dejado la duda, para nosotros una falta de profesionalismo total, total y absoluta. Y cuando digo esto, lo digo porque este muchacho, dos horas antes de subir Los Nocheros al escenario, subió al mismo escenario a cantar con tres amigos y donde ni siquiera manifestó que se sentía mal y que estaba mal. Entonces, creo que ahí tenemos la falta de profesionalismo. No vio a ningún médico anteriormente. Nosotros en el mismo escenario tenemos médicos, tenemos ambulancias, tenemos de todo para poder solucionar distintos temas. No presentó absolutamente nada, ningún certificado que estaba mal. Nunca dijo nada y se retiraron, ¿no? Claro. Que iba a hablar con la comisión, que iba a venir a un evento nuevamente, a un evento gratuito, que le pedía disculpas. Nosotros creemos que todos nos podemos enfermar, todos podemos, nos puede pasar esto, pero no puede ir a cantar dos horas antes al mismo escenario con algunos amigos por un gusto que se quería dar, porque entendemos que eso es una falta de profesionalismo. Y por eso quedó la duda, por eso nosotros se iban a comunicar con la comisión, todavía no se han comunicado. Vamos a esperar hasta el día de mañana y por supuesto haremos las acciones legales correspondientes, porque evidentemente no queremos que vuelva a tocar gratis, queremos que... El evento era el día sábado de la noche, el evento era molestar a muchísima gente, que se llegó para verlos, y entendemos que, bueno, no queremos que vuelvan gratis, sino que poder recuperar lo que realmente se puso, ¿no? Es decir, digamos, el contrato que ustedes tienen con ellos permitiría que ellos devuelvan o reintegren el dinero de un show que no se llevó a cabo. El contrato tiene dos o tres puntos en los cuales dicen que si uno de ellos presenta algún inconveniente, pueden volver, pero para nosotros, bueno, la duda está, nunca certificaron de que había tenido algún inconveniente, sino que es la palabra de él. Entonces, la duda y todo lo que corresponde hacer, esto es un trabajo, y si uno no presenta un certificado, bueno, es como si hubiese faltado. Entonces, para nosotros va a ser así, ¿no? Claro. Y lo raro, Intendente, Buendía, es que se haya nido el escenario, y seguramente han tomado contacto ahí a la salida con un montón de gente, y no les haya dicho, no hayan dicho nada a nadie en la comisión, al encargado del escenario, a alguien del municipio. Eso es lo raro, suena muy llamativo también de parte de estos artistas que, como todo el mundo sabe, son totalmente consagrados, ¿no? Qué raro. No tiene jefe de prensa. Sí, la verdad que sí. Uno a veces tiene que respetar a la institución, a la institución en la cual yo represento, ¿no es cierto?, al municipio, pero bueno, a mí me dejaron dudas de lo que él dijo, y tengo mi propio parecer de lo que pasó, ¿no? Ya, está bien. Bueno... Pero lamentablemente, uno a veces tiene que respetar algunas cosas. ¿No tiene jefe de prensa a la noche? Sí, deben tener. ¿Tienen que tener jefe de prensa? Seguramente sí, porque hay un comunicado en la vuelta que después lo vamos a escuchar. Intendente, entonces ustedes lo que dicen es lo siguiente, a ver si yo entendí bien. El show era el sábado, no me sirve que vengan otro día. Mira, Ladardo, ¿sabe por qué no sirve que vengan otro día? Nosotros tenemos fechas pautadas de los eventos, de la cultura y de la historia de Santa Rosa, en distintas fechas. Y después ellos para volver, te ponen cualquier fecha, la fecha que ellos pueden, la fecha que... Y nosotros, para nosotros la fecha del día sábado pasado. Entonces no queremos que ellos sigan su camino, de esa manera, que así no creo que les va a ir muy bien, y nosotros seguiremos otro camino, ¿no? Además, intendente, si lo hacen, lo reprograman, y hacen otra fecha, me imagino que el municipio que usted conduce tiene que pagar la organización de vuelta. No solamente eso, es el sonido, el alojamiento, lo viático, el traslado, todo lo que corresponde, y que estoy irresponsable, porque no puedo decir de otra forma, nos hicieron hacer estas cosas. Entonces no podemos volver a hacer esto para darle el gusto a ellos, y ni siquiera presentar un certificado con un médico, ¿no? Claro, hay un tema ahí en el medio que señala, yo no lo conocía, que lo señala el intendente, que un rato antes, Rubén, había subido al escenario, cantando, y ahí, claro, y ahí no manifestó absolutamente nada, estaba bien. Entonces, el intendente dice... No porque un grupo, cuando dijo que un grupo, que supuestamente estaban armando, y por eso yo me atrevo a decir que una falta de profesionalismo, porque si él, supuestamente, no estaba bien, ¿cómo va a ir a cantar antes? Con un grupo, y después con el grupo en el cual está contratado, y que es el grupo central, ¿no? Entonces una falta de profesionalismo total. O sea, entre otras cosas, creo que dijo que se había hecho colocar una inyección, algunos minutos antes de subir con los nocheros, se había colocado un inyectable, como para poder, digamos, recuperar un poco la voz, y poder hacer el show. El tema que plantea el intendente, es que no lo comunicaron. Claro, por eso. Entonces, si lo hubiesen comunicado, a lo mejor, llegaban a algún entendimiento, o un certificado, o algo. Aparte, el agarto, no llamaron a ningún médico, no llamaron a ninguna enfermera, nada. En una de esas, ellos saben colocar inyección a ellos mismos, ¿no? Pero no llamaron absolutamente a nadie. A ver, si me permite, intendente, voy a escuchar lo que dicen los nocheros, escuchemos juntos. Poné el video. A ver. Bueno, estamos acá en Santa Rosa de Calamuchita, no pudimos terminar el show, este es un mensaje, únicamente, para toda la gente, que siempre nos banca, que siempre está, para la gente de Santa Rosa de Calamuchita, le pedimos mil disculpas, Rubén, está mudo, quedó mudo, sí subió al show, cantamos, intentó seguir, no se pudo, así que le pedimos disculpas, a toda la intendencia, a toda la gente, sobre todo, que vino, ¿sí? Y bueno, querían viajarlo de otro lado, la gente que viajó de otro lado, esto se va a devolver, esto lo vamos a volver a hacer, y son impolerables, por los cuales, no, nunca se sabe que pueden pasar, y mucho menos, de la voz, de quien ya saben, que es la voz de Nocheros. Aparte, besos para todo, pero pedí disculpas, en público, ahí arriba, en el escenario, recién cantando, así que, aquí estamos, cuando se vuelva a dar la oportunidad, volvemos aquí, para toda la gente, en el baile de Punilla, a devolverle este show, un besote enorme, gracias, gracias. Bueno, el baile de Calemuchita, bueno, no importa, bueno, este, si se lo nota, difónico, a Isaguirre, claro, pueden ocurrir estas cosas, obviamente, que los artistas, uno de los, los cantantes, uno de los problemas, que tienen es ese, precisamente, un desgaste, cansancio, agotamiento, estrés, de la voz, pero hay un protocolo, que se dice, claro, hay un protocolo, me parece que fallaron los muchachos en eso, a lo mejor, ni siquiera tendrían que haber subido, dicho, dicho, mirá, estamos acá, vinimos, pero mirá cómo está este, o a lo mejor, durante el día, qué sé yo, ver a un médico, comunicado, o de última vez, buscar otra alternativa, seguir a los otros músicos, en el escenario, pero bueno, al intendente, también con su razón, dice, bueno, yo no quiero que me devuelvan el show, quiero que me devuelvan la plata, porque el show era el día pautado, y ese día pautado, bueno, ellos subieron, y no pudieron hacerlo, sería responsabilidad de ellos, es lo que entiende el intendente, bueno, y ya, la fiesta continúa el otro fin de semana, intendente, o ya terminó este fin de semana? Terminó, terminó este fin de semana, la idea nuestra era poder hacerlo el viernes y el sábado, el viernes y el sábado pasado, y bueno, y ya terminó, así que, como vos decís, cualquiera nos puede enfermar, cualquiera nos puede pasar, a cualquiera, y eso lo entendemos, lo que no entendemos, por qué fue antes a cantar, él, y después adujo esto, ¿no? Entonces, la verdad que no, con esa responsabilidad no queremos que vuelvan. ¿Cuántas canciones interpretaron, intendente? ¿Dos? Dos, y él interpretó tres antes con otro grupo, ¿no? Antes tres. Tres antes y dos, después con los nocheros. Claro, pero aparte, aparte son cuatro los nocheros, la gente le perdonaba cualquier cosa, si él estaba mal, le perdonaba cualquier cosa en ese momento, y la gente inclusive le dijo, ¿no? que sigan los otros. Es claro, que sigan los otros. Hemos sobrepasado con toda la presencia, no solamente de los vecinos de Santa Rosa, sino de turistas, y en eso debemos agradecer mucho, creo, sido importante, y los artistas que estuvieron, la verdad que, eh, enantecieron la, la, la fiesta, ¿no? Así que, eh, gracias a ustedes por poder manifestarlo, y poder explicar qué es lo que ha pasado en esto, que realmente hemos quedado sorprendidos todos los que tuvimos ahí, ¿no? Bueno, un abrazo, intendente, muchas gracias, eh, muy amable. Un abrazo a todos ustedes, eh, muy amables. Gracias.